400 metros la distancia inquieta la bailarina y arrancan con la velocidad del internet del grupo TV Cable, la otra al centro, por fuera la rubia salen a pelear la delantera, más abierta la engreída, cuarta la resbalosa faltan 200 para la meta, por fuera la rubia, más abierta la engreída pelean la delantera, en el tercer lugar la otra, faltan 100 la rubia adelante, la engreída en el segundo lugar, por fuera la rubia adelante, segunda la engreída, la rubia primera luego la engreída, la bailarina, la otra, la resbalosa último el rojo, así llegaron